Queremos invitarlos para que este próximo domingo, 28 de febrero, nos acompañen en un programa especial donde hablaremos de la familia durante la cuaresma. Para eso tenemos al padre Alfredo García que nos va a acompañar en este tema. Sí, tema muy interesante porque ahora estamos viviendo la cuaresma con otra sintonía que es vivirla en la familia más que afuera. Entonces hay puntos muy importantes que debemos de considerar. ¡Los esperamos!